¡Que no pan del cúnico! Pinti se rió de los instaladores del miedo. Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. Susana Jiménez, Marcelo Tienele, Antonio Gazaya, Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares, ¿podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. No, no, Dios mío, no. ¿Vos no tenés miedo? De ninguna manera. No jodamos con el miedo, esto es miedo de verdad. ¿Vos tenés miedo que te pase algo? ¿Por venir a un programa de televisión? ¿Viniendo de quién viene? Más allá del tío de Charlotte, que dicho sea de paso, aún no se recibió de artista, el capocómico Pinti le bajó el precio a la campaña del cuiki de los medios hegemónicos y habló de todo. Por ejemplo, de la falta de libertad de prensa. Perdón, quise decir... La no falta de libertad de prensa. Yo no voy a defender ni al gobierno, ni al grupo, ni a Clarín, ni a nadie. Pero de verdad, objetivamente, llevando con la cosa, me dice, no hay ninguna libertad de prensa. Bueno, vos te fijás en las tapas de la revista Noticias, donde se veía a una... Cristina gozando. Gozando. No hay presidente al que se le haga eso realmente en ningún lado. Hablando de amor al miedito, ¿qué de la vida del tenedor libre? La gente tiene temor. Yo estoy con todo tipo de gente. Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo, en contra del gobierno algo, y automáticamente hacen así, a ver si está al mozo, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, es terrible. Pero ahora no ocurría eso. No, no, ahora no ocurría eso. Ocurría eso, ocurría eso. ¿Ocurría eso en este momento en la Argentina? ¿Hace pocas semanas? ¿Vos sos oficialista? El antiquisnerismo telefónico de Inés. Soy periodista. Pero ¿cómo un periodista me dice que no ocurre eso? Pero usted me dice, estoy hablando que había temor a hablar en la calle. Absolutamente, absolutamente. Pero la verdad que me sorprende. Ah, no, no. La gente tiene miedo, yo me doy cuenta, la gente no se anima a hablar. Qué terrible es eso, ¿eh? Qué alegría, qué alegría. No se asuste, doña. Y préndase a la grosa velada con Enrique, que dejó la pelota picando para que Alejo también se anime. Yo también, a veces le agarro un diario y digo, mirá lo que ponen acá, no pueden poner esto, qué mentira. La gente que compra un diario sabe cuál es la filosofía del diario y hoy en día lo sabe más que nunca. Entonces directamente... Eso me parece que está bien que se haya... Eso es algo que nos dejó, en cierta forma, este gobierno. Por lo menos ya, esta nota que yo te estoy haciendo hace cinco minutos hablando de Clarín, yo ni en pedo te la hacía hace siete años. No tenía huevos, no me animaba. No tenía huevos, no me animaba. Ahora te estoy hablando de, mirá, Mañeto, 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 Aranda Pabilar, Aranda Pabilar, lo nombro uno por uno. Anglada, Pabilar, no tengo miedo. Pero hace seis años, siete, hablar de Clarín no hubiera hablado, te juro. Entonces eso me parece que está bueno, que podamos tirar nombres sobre la mesa. Está bueno, está bueno. Y además de hablar de personas que antes permanecían ocultas a la opinión pública, ahora también los podés ver en vivo y en directo, como se lo vio al 2 de Mañeto, José Bumbún Aranda, en la Asamblea de Accionistas de Clarín. Piedra libre para un chanchullo. Consideración de la remuneración de los miembros del directorio. Un millón cuatrocientos mil pesos. Eso es lo que usted está diciendo, que va a cobrar el señor Rendo. El que está ahí, sin corbata. Ese es el que va a cobrar un millón cuatrocientos, para diferenciarlo del que está con corbata, ese es Rendo. Un millón cuatrocientos mil pesos se va a llevar. No, vos no, vos también te llevás un millón cuatrocientos. Los dos y corbatas se llevan. ¿Y vos? Llevas nada. Vos nada. Aparte de no usar corbata, no te llevas nada. Eso es lo que usted me está diciendo, que tengo que aprobar o no aprobar. Pero no sé, no conozco, esto es una cosa notable. Sin duda esto de la Asamblea fue un hallazgo periodístico, pero yo ya había perdido la ingenuidad con Paco Cambiaso. ¿Qué? No te escucho, más fuerte. Hablá más fuerte, no te oigo. Más fuerte, la voz, no te entiendo. Que si tenés pilas, la puta que te parió. Volviendo a Pinti y a la sacada de careta a los medios, antes se habló sobre quién da la info, pero también está el contenido, que muchas veces surge del dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que... Basta, Favo, ¿se entendió? No sé cómo definir al boludo argentino, si no tengo ganas de enfrentar al boludo. ¿El boludo qué es? El boludo es la persona que dice, que sabe todo de buena fuente, y la única fuente que vieron es la de los ñoquis. Es esa gente que yo tengo... Escuchame, a mí me lo dijo uno que trabaja en el Ministerio de Trabajo, que es hijo del hermano, de la prima, de un vecino, del portero, de mi abuela. Entonces te dice, y te bato la justa. Ese es el boludo. Yo te bato la justa, yo te lo digo porque yo lo sé. Y ese es uno de los boludos. Hablé con una fuente que había estado relacionada con una de las empresas que iba para el Bicentenario. Cuando fue a llenar la planilla el día antes, lo llamaron y le dijeron, mire, a lo que sale, 20 más. Esto es así. Massa se reunió con los muchachos de la Juan Domingo. Y si Massa también es candidato. Sí. ¿Qué hace Macri? Cuando alguno le dijo, mirá, acerca de lo que pasa es que no sabemos si vos vas a jugar o no, olvídate de eso, no pregunto más, yo ya estoy decidido. Dicen que elijo Massa. Cuando alguien de esa reunión salió y lo contó afuera, a ese alguien le pusieron un chirlo porque le dice, estas cosas no se dicen. Que sacó un comunicado además. Sí, estas cosas no se dicen. Escuchame, a mí me lo dijo uno que trabaja en el Ministerio de Trabajo, que es hijo del hermano, de la prima, de un vecino, del portero, de mi abuela. Entonces te dice, y te bato la justa. Ese es el boludo. Más tensión en Estados Unidos, pasión, vamos a ver de dónde sacan la información. A principio de febrero varios de mis colegas de empresas norteamericanas comenzaron a llamarme, cuenta casi divertida, una ejecutiva de una compañía química de ese origen. Divertida, se reía cuando lo hablaba, ja, ja, y le contaba. En ese momento el objetivo del Secretario de Comercio fue frenar las importaciones. El planteo era evitar pérdida de visas, que no gastáramos dólares. ¿Explicó quién? ¿Quién? Un hombre de otra empresa de Estados Unidos, esta dedicada al sector agrícola. O al menos 20 empresas de una cámara americana de las que le frenaron importaciones. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Uno de los que fue a sus encuentros. No sabemos bien. Todo bien, Enrique, pero hay veces que la información te pasa por arriba. Entendelos. 350 colectivos detuvieron su marcha, hicieron paro, protestando contra el pago de la... del... el problema de los... ¿Quién? ¿Del? Y mientras los paladines del hiper recontrachequeo de gluten en los ñoquis de mañana, pasemos al ítem sacada de contexto. Sacan de contexto a los gobiernos, sacan de contexto al verano, sacan de contexto al invierno, sacan de contexto a los artistas. Yo en un auto muy donde digo que yo estoy totalmente de acuerdo en la idea de la pacificación. Está muy bien el principio de la pacificación, pero hay que ver cómo se organiza. Pues si no, viene la loca. Ah, ahí está. ¿Qué dijiste? Si no... Si no, viene la loca. Me dice, pacifique. Yo digo, esta, pacifique. Espere un poco. Nada más. ¿Pero vos lo dijiste por Cristina, lo de la loca? Sí, pero lo dije... ¿Lo reconoces así? Pero claro, porque lo dije con mi lenguaje habitual y total, no insultante, de ninguna manera. Digo la loca, pero lo digo... Escuchame, me lo crecieron en 678. Me defendieron en 678. Diario Muy. Publicación de Clarín. Ahora pega Pinti. Trató de loca a la presidenta por querer una pacificación. Lanación.com. Pinti le dijo loca a Cristina y Aníbal Fernández le respondió. Diario Clarín. Pinti trató de loca a Cristina y Aníbal salió a cruzarlo. Perfil.com. Enrique Pinti contra Cristina. Esta loca me viene a decir que pacifique. Vamos a hablar con un gran actor. Enrique Pinti. Se armó el foro de espiole con una tapa acá de diario muy... ¿Llamaste loca a la presidenta? No, es un disparate. Eso es un disparate total y absoluto. Tienen que leer la nota. En la nota dice Pinti pega fuerte, Pinti pega para todos. Y de verdad, yo lo primero que hago es hacer un... Porque sale el tema. Hacer una semblanza de la situación que yo personalmente apaso, ¿no? ¿Por el tema de la compra de dólares? No, 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 para nada. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que... En la nota está bien dicho que yo es lo único que necesito de los dólares para viajar. La titulada está mal. La gente que dice, se me hiela la sangre por la carta de la presidenta a Darín, me causa risa. Y los perdono porque son jóvenes. La verdad que se me lo la sangre cuando la leí en el... Cuando en realidad lo que le dijo a Ricardo, lo trató mal, a mí modesto entender. Porque realmente, helar la sangre, a mí se me lo la sangre con la triple A. A mí se me lo la sangre con la dictadura porque tengo 73 para 74. Ahí tenía miedo yo. ¿Sabes por qué te digo que no es un momento difícil? Porque el problema lo hacen los medios y los quilombos, viejo. Te parece que se magnifica todo y es una lástima porque realmente a mí me hace daño. ¿Cómo cayó la ficción? Se me hiela la sangre, che. Como dijimos, esto es claramente parte de una movida conocida como... Descontextualización para todos. Está bien, está bien que cada uno fije su posición y está bien que la gente contextualice todo lo que es. Porque también a la presidenta la descontextualizan permanentemente. Los titulares se quiere quedar 10 años más. Veamos qué publicaba Clarín. Cristina propuso otra década de kirchnerismo. Y dijo, ojalá haya 10 años más de este tipo de cosas. No dijo eso. Es cierto, es cierto, es cierto. No dijo eso. Esta década ganada le siga otra década más en que los argentinos sigan ganando también. Yo no soy eterna, lo he dicho muchas veces. Y lo que es más importante, tampoco lo quiero ser. Cristina propuso otra década de kirchnerismo. Tampoco lo quiero ser. La descontextualización en Argentina es un arma silenciosa. Está claro que la sacada de contexto es un peligro. Y si no, pregúntenle a los turros de duro de domar. Soy yo la que mejor puede producir duromar la tenesa de Donietti. Soy yo la que mejor puede producir duromar la tenesa de Donietti. ¡Durísimo!